Yo, Cristina, ¿sí puede con eso? ¿Por qué está carne? A usted ya terminó de comer. Bien, sirva del que quiera. De varios sabores. Por acá, vamos a visitar a Ili, que no puede con la carne. Pero bueno, ella está haciendo el intento. Yo, Dariana. También tenemos peluquería para la que quiera. Y claro, que no puede con esa carne. Jerónimo. Y Matías, ¿qué dice Matías? Le acomiéndome el samán que mi tía y mi mamá hicieron. Porque estás en hospital.